Y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a otro gameplay de las aventuras de Lidia y Carlos Bueno pues vamos aquí a continuar a la costumbre de Gears Este, ya estoy algo desorientado así que voy a... Un poco Un poco ¿Dónde estará Lidia? ¿Dónde estará? Vamos a usarles un poco el mapa Todo lo que se ha hecho Durante No, 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 no No, no, no Ok, este, aún faltan un chorro de cosas que hacer Ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no